Francisco Rodríguez Rosario. Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez Rosario. ¿El motivo de su visita por aquí por la policía temprana? Por el motivo de que un ladrón suelo, un menor, anoche se metió a mi negocio a las 4 de la mañana. Suerte a mi esposa que despertó y me meñó y me dijo que sentía algo cuando me levanté. Era uno con un celular al usando. Yo le doy, gracias a Dios, que yo no le disparé. Porque están mis hijos durmiendo. No quería que tuvieran un trauma. Pero el deber mío fue por lo menos romperle un pie. Pero gracias a Dios no pasó nada. ¿Dónde pasó eso? En la callacoa, esquina José Odillo Santana. ¿Usted mismo detiene ladrón? Ese es el colmado que está frente a la cancha. Yo mismo lo atrapé y llamamos al 911 y la policía fue. ¿Ese es el colmado que está frente a la cancha de esa vida? Exactamente, supercolmado del bebo. ¿Cómo penetraron esa gente? ¿Rompieron? Con una llave idéntica a la misma de la puerta del colmado. ¿Ese es el colmado con una llave? Yo vine aquí y cuando ellos me mostraron todo lo que le encontraron en su bolsillo, porque yo no le entré en la mano, había un llavero como con cinco o seis llaves. Y yo le dije, pero esta llave se parece a la misma del negocio. Él me dijo, vaya y chequeé, pruébala. Cuando yo fui, nada más hay que hacerle un jueguito y de una vez. No sé de qué modo él tuvo esa llave. No sé, porque hay muchos llavines que abren con la misma llave, siendo de la misma marca. No sé, porque la llave hay que hacerle un jueguito, no abre igual que la del mismo negocio. ¿A qué hora descubrieron ustedes que el individuo está dentro del colmado? A las cuatro de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? ¿A qué edad tienes? Él tiene supuestamente, así como me dijeron allí, 18 años. ¿Era una sola persona? Una sola persona. Él dijo que andaba solo, pero no sé. Dejó los zapatos afuera. ¿Tienes que tenía el arma tuya? No, no. Yo tenía el arma mía en la habitación. Si él hubiese entrado a la habitación, quién sabe lo que hubiese pasado, porque él no andaba armado. Era una llave ajustable, nada más. ¿Tenían un tipo de mercancía en la mano en ese momento que lo sorprende? Un celular de recarga, un reloj. Y como mil pesos que había arriba en el cajón, que yo siempre lo dejo para el menudo de devolverse. ¿Ya eso lo tenían en la mano? En los bolsillos. Eso yo no se lo descubrí, porque yo no lo registré. Eso lo chequearon aquí. Que él trajo esa cantidad de dinero. ¿No ofreció resistencia en el momento que usted lo encuentra? ¿No intentó pelea contra él? Él quiso atacarme, pero como él vio que yo tenía un arma y le estaba apuntando, y estábamos muy cerca, él no quería tirar ya al piso, pero yo lo obligué a que se tirara al piso. Le puse un pie encima y le puse la mano detrás. Entonces ahí la policía llegó de un lado. ¿El nombre es suyo? Francisco Rodríguez Nozal. Gracias. Gracias. ¡Gracias!